Vamos a continuar porque mientras millones de personas en Puerto Rico y República Dominicana aún se recuperan de las inundaciones que dejó el paso del huracán Isaias, ahora nos conectamos con nuestro jefe de meteorología de Univisión, Albert Martínez. Albert, cuéntanos, ¿qué podemos esperar de Isaias? Muy buenas, Borja. Pues que se acerque mucho a la Florida y eso es lo que nos está manteniendo a todos en hilo porque si este sistema se acerca muchísimo podríamos ver lluvias fuertes. Voy a cambiar de control remoto esas cosas del en vivo y podremos ver eso, lo que os estoy diciendo. Aquí lo tenemos, el mapa que nos muestra esa tormenta que se está desplazando hacia la zona de las Bahamas. ¿Huracán categoría 1 puede llegar a categoría 2? Sí, porque como podéis ver estamos casi en el límite, 90 millas por hora. Mirad la mancha de lluvia que afectará a la zona de las Bahamas, mucha acumulación. Y aquí viene la cosa, respecto a la mañana hemos visto como el cono se ha desplazado un poquito más al oeste. Eso podría favorecer que el sistema se acercase mucho al norte de Palm Beach. Y como podéis ver, las bandas de lluvia podrían penetrar y dejarnos acumulados de 1 a 3 pulgadas localmente hasta 4 o 5. Si todo esto se desplaza un poquito más al oeste, ya la cosa cambia y hablaríamos de mucha más lluvia. Si se queda retirado hacia el agua, mucha menos precipitación. Luego podría tocar tierra hacia la zona norte. Lo dicho, ¿qué efectos podríamos ver sobre el litoral? El viento es uno, uno de los principales problemas. Ese viento que puede soplar con intensidad. Y otra cosa, la marejada ciclónica de un pie que puede inundar la zona de la costa. Así que, lo dicho, ese campo de vientos importante en esa tormenta que se llega a extender más de 200 millas. Y como podéis ver, los vientos fuertes ya empezarán a sentirse esta noche en Miami. Y conforme la tormenta vaya siguiendo la costa, incluso vientos huracanados. De aquí el aviso por huracán. Así que lo importante es estar prevenidos y seguir el hora ahora de este sistema, compañeros.